Si no llegaba Bueno, estamos entonces Eso en cuanto a la parte de La energía Y acá empezamos ¿Ellos habíamos alcanzado a ver También cartilla de movimiento? No, no Hablamos Porque creo que quedaron por ahí algunas cuestiones Digamos que bueno, ahora las vamos a resolver Pero fue mal También digamos como para que retomemos Las condiciones Entonces, la cantidad de movimiento Al menos rápido habíamos definido Que era el producto De la masa por la velocidad De una partícula O sea, la masa de una partícula Se le aplica a cierta velocidad Y decíamos entonces que esa era la cantidad de movimiento La definíamos como Momento lineal también O cantidad de movimiento Nosotros la vamos a llamar siempre Cantidad de movimiento La definíamos con la letra P Es una magnitud vectorial Porque está multiplicado un escalar por un vector ¿No es cierto? Entonces una constante por un vector Por lo tanto Tenemos una magnitud vectorial Eso es importante Porque todas las actividades Que se vayan a desarrollar Tienen que tener en cuenta ¿No es cierto? Este concepto De que la cantidad de movimiento De una magnitud vectorial Es una cantidad Yo creo que lo que he comentado en ese momento Es tan importante como es la fuerza O es la velocidad Que siempre Realmente todos los años Siempre lo mismo Uno tiende a buscar ¿No es cierto? Lo que sería la fuerza y la velocidad Y esto como que no le da artículo Y esto es tan importante ¿No es cierto? Igual que la cantidad de movimiento Angular O momento angular Que lo vamos a ver más adelante Pero es tan importante ¿No es cierto? Como lo que estamos viendo ahora Entonces Es una magnitud Que de alguna manera Me va a definir Justamente ¿No es cierto? Por ejemplo Lo que sería El impulso O lo que sería ¿No es cierto? El valor De La variación De Un sistema Digamos Cuando el sistema Sea interno Para poder resolver Justamente Actividades Que tengan que ver Con la velocidad O sea Justamente Por ejemplo El tema El tema de colisiones Cuando los vehículos ¿No es cierto? Colisionan ¿Cuál es la importancia De saber ¿No es cierto? Por ejemplo La masa de los vehículos Y poder determinar A partir De la rastra De los neumáticos ¿No es cierto? ¿Cuál sería la velocidad Con que venía Cada moto Por ejemplo ¿No es cierto? No es que frenan En algún momento Porque Contra algo Frenan Pero también Se lo puede calcular ¿No es cierto? Cuando frenan O después De la colisión Calculando La distancia Digamos El recorrido Si queda pegado Si no queda pegado Hay una serie De situaciones Que se pueden Tantar Exactamente Bien Si nosotros Aplicamos La segunda ley De Newton Llegamos justamente A esta Ley de Newton ¿No es cierto? Donde tenemos Que esta es más importante Y según Y según Contra la historia La forma En que definió Neutron La segunda ley ¿Por qué? Porque él hacía Para masas De partículas Variables No para una Masa constante Nosotros todos Lo que vimos En la aplicación De la segunda ley De Newton Era como que hacíamos Para masas Que son constantes En cambio Acá podemos ver Que es para masas Variables O sea ¿Por qué? Porque cuando yo hago La masa Por aceleración La aceleración ¿A qué era igual? A la variación De la velocidad En función del tiempo ¿Eh? Esto es igual A la variación De la velocidad En función del tiempo Y entonces Esto Entonces esto Me queda Después Que es la variación Esto es la magnitud vectorial Acá tendría Masas Entonces Esto sería Igual a la variación De la masa Por la velocidad Sobre el tiempo Y eso es ¿No cierto? Entonces Lo que tenemos acá Esa es la variación De P Con respecto Entonces ¿Por qué dice Que es para la masa Variable? Justamente porque Está en función De la variación Del tiempo O sea Está incluido Está determinado Porque la masa Entra en el tiempo Entonces Cuando la masa Es constante Que son La mayoría De los casos Que nosotros Vamos a utilizar Que nosotros Siempre vamos a utilizar Podemos decir Entonces Que el valor ¿No es cierto? De lo que sería Nuestro sistema Hace lo cierto Que Yo voy a aplicar La cosa Como masa Por hacer aceleración Cuando la masa Es constante Pero si yo voy a Trabajar Con otros tipos De teoría Que sería Aquel que le gusta Más la física O que se meta En la parte De la física Moderna Relativista Relativista Donde justamente La masa No se mantiene Constante O inclusive Inclusive En sistema Como sería Por ejemplo Un avión ¿Eh? Donde van perdiendo Masa O el cohete Donde van perdiendo Masa A medida ¿No es cierto? Que van yéndose Hacia afuera Entonces Ese es un sistema Donde la segunda Ley de Newton ¡Ah! Falta que llegue Mier Nomás Y ya estamos Todos oscuro Vamos a andar Oscuro Llega Mier Y cierro Nomás Llega Venir Mier Cerramos Todo Y ya ¿Eh? Entonces Decíamos ¿No es cierto? Que este sistema O esta variable Tiene que ver Con eso Cuando hay un cambio De masa Y que no solamente Se da en la física Moderna Sino también O en la física Eh Sí Moderna Digamos Sino se da también En sistemas Que pueden ser Reales Y donde tenemos Que trabajar Con cambio de masa Sí Una pregunta ¿Ayer la compra Dice P Igual a A masa Por velocidad Dice Que el kilogramo Kilogramas 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 Por metro Sobre segundo Dice Sobre segundo Vos estás viendo mal Ok Sí Pero es metro Sobre segundo Muy bien Por la corrección Porque yo la verdad Que ni viendo Me di cuenta De lo que estaba haciendo Pero es metro Sobre segundo Es la unidad De la velocidad Volviendo a lo que decía Catejandro Que masa Por longitud Sobre tiempo O sea Dimensional Pero está bien Muy bien Porque soy el único Que me sigue en la clase ¿Estamos? Bien Fernanda ¿No me dijiste Que tenía que cambiar ¿Qué pasó? Bueno Y entonces Digamos Lo cierto Acá viene Lo que sería Esta diapositiva La tienen subida En el campo Esta yo la había subido Antes de O sea En las vacaciones Luego subí La que después Dejo a continuación Si todavía No le subí Entonces Ahora nosotros Tenemos que ver Cómo vinculamos Esa cantidad De movimiento Con lo que sería La parte De colisión Entonces La relación Que tenemos Nosotros En función De lo que Habíamos hablado De la segunda ley De Newton Vamos a recordar Desde el principio Cuando nosotros Habíamos definido Que la fuerza Era igual A masa Por aceleración ¿Qué decíamos acá? ¿Qué decíamos? ¿Por qué usábamos La segunda ley De Newton Bien O sea Quiere decir Que había una acción Externa Actuando sobre Un sistema Si nosotros Teníamos Un cuerpo Cualquiera Y sobre este cuerpo Aplicábamos una F Y aplicábamos Una menos F Decíamos Que la fuerza Neta Ahí Era cero O sea No había Esto que decías Vos recién La sumatoria De fuerzas Era igual a cero Entonces Cumplía la primera Ley de Newton Exactamente En cambio Si tenemos Una fuerza Aplicada Entonces Tenemos una aceleración Entonces Ahí es donde Nosotros podemos Hacer la vinculación De esta expresión Que es lo mismo Que puse en lo recién Esto es La masa Por la variación De la velocidad En función del tiempo O bien La derivada De la masa Por la velocidad Con respecto Del tiempo Que sería igual A la variación De P Con respecto Del tiempo ¿Sí? ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que Queremos decir Entonces con esto? Que siempre Lo cierto Que esté actuando Una fuerza neta Siempre vamos a tener Que trabajar Con la segunda Ley de Newton ¿Sí? La segunda Ley de Newton Ahora expresada De esta manera En función de lo que Sería la cantidad De movimiento Y ahí es donde Decíamos nosotros La importancia De estos sistemas De masa O sea ¿Cuál es la diferencia Vuelvo a insistir De esta expresión A tener esta expresión? Pasa fundamentalmente Por esto Porque yo acá Tengo una masa Que es constante Y la puedo trabajar Como tal En cambio En esta expresión Yo la estoy poniendo ¿No es cierto? A la masa Acá adentro Y que puede ser Una variable Y decíamos ¿No es cierto? Que hay múltiples situaciones Múltiples ejemplos En las cuales ¿No es cierto? Podemos Resolver ¿No es cierto? Este sistema El valor de la masa Variable Era el cohete Puede ser un avión Puede ser un auto ¿No es cierto? Que va circulando Puede ser Digamos ¿No es cierto? Los moluscos Que generalmente Los Tipos Los pulpos Que absorben Del agua Y la expulsan Justamente Para hacer El desplazamiento De ellos ¿No es cierto? En determinados medios Entonces O si no Si vamos Con una camioneta O con un tanque ¿No es cierto? Sobre el sistema Se nos larga una lluvia Empieza a cargarse agua Y empieza a tener ¿No es cierto? Otra variación De la O sea La fuerza que estamos aplicando ¿No es cierto? Así que cambie La variación De la cantidad De múltiples Son múltiples Los sistemas ¿No es cierto? A los cuales Nosotros Podemos resolver O podemos trabajar Desde este punto de vista Entonces Si yo analizo Estos sistemas Podemos encontrar ¿No es cierto? Algunas situaciones Donde La variación De la cantidad De movimiento A lo largo del tiempo Se mantiene constante Si eso se mantiene constante ¿Qué me estaría diciendo? Si se mantiene Repite por favor Bueno Si se mantiene constante La variación Del movimiento ¿Se sueló? No No ¿Qué dijo? Y se fue el grabador No ¿Qué pasa cuando La variación De la cantidad De movimiento Se mantiene constante? O sea Estaríamos hablando Nosotros Con el movimiento Repite Repite Uniforme Estaríamos volviendo Al concepto ¿No es cierto? De lo que sería La primera ley De Newton O sea ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Si él no se mantiene constante De alguna manera Nosotros No hay Una variación Entonces Esa situación Es una situación Importante Para analizar En las cantidades De movimiento Perdón En las colisiones Porque Si yo digo O sea Si yo mantengo De que en cualquier sistema La cantidad De movimiento Antes De la colisión Es igual A la cantidad De movimiento Después De la colisión Estoy teniendo ¿No es cierto? Alguna Situación Particular O sea Si yo digo Que la variación De la cantidad De movimiento Antes Es igual A la variación De la cantidad De movimiento Después De una colisión ¿No es cierto? Que es lo que estoy diciendo De alguna manera ¿No es cierto? Que ese análisis Yo lo voy a usar No hay pérdida de masa Y hay conversiones De última De velocidades Entonces A eso es lo que yo Tengo Tengo que apuntar Recordando En todos los casos ¿No es cierto? De que Estas magnitudes Son magnitudes Que son Vectoriales ¿Sí? Son magnitudes Vectoriales Eso es Importante Porque Los vectores Tienen dirección Tienen sentido Tienen Punto de aplicación Y demás Elementos Pero fundamentalmente Dirección y sentido Eso es lo que más le importa Porque las colisiones Se pueden producir De distintas maneras ¿Sí? ¿Sería si el caso De un tren Que no frene Sigue llevando Lo que colisionó? En el caso De que el tren No frene Aunque toda la masa Pero como la fuerza Que se aplicaba Era mucho mayor Continuar Bien Exactamente Lo que pasa ¿No es cierto? Hagamos más fácil Está esperando Un semáforo Un auto Y vos venís atrás ¿No es cierto? Y no pisás el freno Entonces ¿Qué hace? Lo llevas puesto Y los dos Se van a desplazar Porque el otro También se va a desplazar Por la nueva Velocidad Entonces yo Puedo decir ¿No es cierto? Por ejemplo Tengo acá un vehículo Y acá está otro vehículo El reposo Este viene con una velocidad De 60 kilómetros por hora Obviamente Si este es un auto Que tiene 1300 kilos de masa Y este es un auto Que tiene 1200 Supongamos Entonces ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Después de la cantidad Entonces La cantidad de movimiento Inicial del sistema Porque el sistema Van a ser Los dos bloques Va a ser igual ¿No es cierto? A 1300 kilogramos Por 60 kilómetros por hora Más ¿Por qué? Porque no quiero nada más 1200 kilogramos Por Cero O sea Esto no va a estar La cantidad de movimiento Inicial va a ser esto Y la cantidad de movimiento Final Va a ser Después de La colisión La suma A las dos 1300 Más 1200 Kilogramos Por la velocidad Final Que van a adquirir Entonces yo ahí Podría sacar Cuánto va a ser ¿No es cierto? La velocidad final Después de la colisión Y suponiendo Que ambos vehículos Quedan Digamos Desplazándose Junto No importa Lo que El abollamiento Y lo demás Eso es otro tema Pero Estos dos vehículos Se empiezan a mover Juntos ¿Eh? Entonces Yo De esa manera Podría fácilmente Sacar Los ciertos Cuántos O sea Y rápidamente En este sentido Podemos ver Que es una proporción De la masa Del que colisiona Respecto a la masa total Multiplicado Depende Por la velocidad Por la velocidad Que trae ¿Si? ¿Alguna duda Con respecto a esto? Acá Lo que nosotros Tenemos que considerar En todos estos casos Así como esto Rápido Que yo estoy Haciendo Ahora enseguida Vamos a tomar La asistencia Como el Ingeniero Lo que se me escapó Decidíamos Tomar la asistencia Dice ¿Qué pasa No es cierto Cuando nosotros Hacemos estos análisis? Nosotros vamos A considerar Que los sistemas Son aislados O sea Lo consideramos Como un sistema Aislado Porque lo aislamos Del resto De las acciones Entonces Por eso decimos Nosotros Que cuando nosotros Queremos hacer Esta interacción A ese sistema Nosotros lo vamos A considerar Aislado Y lo que nos interesa Saber Digamos Es que Como que no estarían Actuando fuerzas externas Pero Acá Tenemos que tener Siempre Bien Y esto Voy a retomar Cuando hablamos Justamente Con la fuerza De rozamiento La fuerza de fricción ¿Qué es un sistema Aislado? La fuerza de rozamiento ¿Interviene o no Interviene En el sistema Aislado? Entonces Acá hay una Cuestión Que hicimos Justamente Creo que En el fin De este tema Que comentó Sergio O no En el parcial Era Que había Había unas opciones De que La fuerza de rozamiento Era una fuerza Negativa O no era una fuerza Negativa Era una fuerza Perteneciente al sistema O no Entonces ahí Tenemos que tener Claro que siempre Hay dos tipos De análisis Un análisis Que es micro Y otro Análisis Que es macro ¿Sí? El análisis Micro De donde nosotros Decíamos Que esa fuerza De rozamiento No se aplica Al cuerpo No se aplica Al cuerpo Entonces cuando Nosotros hacemos El análisis O sea Mejor dicho Que la fuerza De rozamiento No es Una fuerza Aplicada Así era Más o menos Me voy a acordar En medida que Vamos Vamos a resolver O sea Exactamente De alguno Y a otro Desde antes ¿Quién era el que me molestó Cuando por acá andaba Y me molestó Todo el tiempo Con el Él era Él era Entre los dos Los dos Eran los que me molestaban Con la fuerza aplicada No de los amigos ¿Eh? Que era Fue antes del parcial Y son los que pusieron Que no era una fuerza aplicada Creo que Y que Duarte Le había bajado La caña Y que después Arreglamos Para que no le baje La caña ¿Qué pasa? Si yo lo analizo Al cuerpo Del punto de vista Microscópico Era justamente Lo que decíamos Que esa fuerza Está aplicada Solamente acá En el instante Posterior Esto pudo haber tenido Un otro tipo De deformación Y había otra fuerza Aplicada Entonces ese es El análisis Micro Que nosotros decíamos Y la pregunta Creo que decía Digamos Si la fuerza Era ¿Cuáles son las fuerzas Que producen Rosamiento? No me acuerdo Y entonces yo Le había dicho a ellos Justamente Que la fuerza La fuerza de rozamiento No porque no era Una fuerza aplicada Entonces Ellos creo que Habían puesto que no Y si no Y aparte Eso es Desde el punto de vista Micro Y eso es Así Eso es así No es que No es cierto Pero obviamente Tiene un mayor grado De complejidad Entonces Lo que se hace Desde el punto de vista De la cátedra Es simplemente Analizar Ese cuerpo Como si fuese Macro Y entonces Se la considera La fuerza de rozamiento Como una fuerza aplicada Que genera Un valor negativo O sea Que es negativa Siempre se opone Al desplazamiento De alguna manera Eso es lo que Sintéticamente Nosotros Vino bien Digamos Que estábamos Entrando justamente En esto De la fuerza externa Porque pasa a ser Parte de lo mismo Entonces Cuando yo analice La colisión De estos dos elementos Yo puedo tener No es cierto Las fuerzas de rozamiento Como parte De ese sistema Aislado Pueden llegar a ser Parte de ese sistema Aislado Pero que pasa Acá también hay Un fenómeno No más complejo Que tiene que ver Con la rodadura ¿Cierto? Entonces Donde la rodadura No existe El rozamiento Entonces Ahí es donde Nosotros hablamos Simplemente De cuando se genera Únicamente En el punto de contacto Donde está Estático Y va generándose Una fuerza de rozamiento Es una fuerza De rodadura O aparece Es una fuerza de rodadura Y no una fuerza de rozamiento Que eso Lo vamos a ver después Cuando veamos La parte de De cuerpo Vamos a ver más adelante Como para Simplificar Todo esto Siempre buscando ¿Cierto? De alguna manera Hacer algo más Sintento Pero en definitiva Yo te quiero llegar ahora A que cuando Acá me dicen ¿Cierto? Que cuando nosotros De ser muy interactuados Entre las partículas Pueden ejercerse fuerza Pero sobre el sistema No ejerce ninguna fuerza Externa ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo En este sistema Aislado Podría considerarla A la fuerza de rozamiento Como parte De mi sistema Y analizarlo ¿Por qué? Porque esa fuerza de rozamiento Está antes Y está después De la colisión Entonces Parte De ese sistema ¿Cierto? Al cual nosotros Queremos llegar O que debemos alcanzar Entonces Fíjense ¿Cierto? Lo que tenemos En este caso Si yo trabajo Con la segunda ley De Newton Tengo una fuerza De interacción Entre las dos partículas O sea La fuerza dos ¿Cierto? Esa En realidad La fuerza que se ejerce En uno Debido a la carga dos Y la fuerza Que se ejerce ¿Cierto? Acá En dos Debido a la carga uno Esas son las fuerzas Que serían fuerzas internas Al sistema Pero que se anulan Entre sí Entonces de repente No son fuerzas Que a mí Me interesan Del punto de vista Micro del sistema Sin embargo ¿Cierto? Si la tomo aislada A cada una de ellas O sea Sin interactuar Entonces ¿Yo qué veo? Que la fuerza Que está apareciendo ¿Cierto? Acá Sin tomarlo Como parte del sistema ¿Cierto? Me va a producir Una variación De cantidad de movimiento ¿Por qué? Porque en realidad ¿Cierto? Están trabajando con esto Y estas dos fuerzas Son fuerzas internas Al sistema Entonces yo A ese sistema Lo puedo considerar Como un sistema aislado ¿Por qué? Porque no existe Ninguna fuerza externa Así como está planteado O sea ¿Cuál sería el sistema? Las dos partículas ¿Cuáles son las fuerzas? Digamos ¿Cierto? Las fuerzas que generan Entre sí ¿Cuál sería la velocidad? La velocidad que tiene Una en un sentido Y otra en otro sentido Eso es por ejemplo Cuando ustedes Agarran un martillo Y lo revolean Al martillo ¿Qué pasa? El martillo Tiene todas las fuerzas Que están interactuando Entre sí Lo voy revoleando Eso va girando Va tomando Distintas posiciones Va tomando Distintas velocidades Pero a su vez Pero a su vez Las fuerzas internas ¿No es cierto? Son la única fuerza No están actuando Fuerzas internas Sino simplemente La fuerza de interacción Entre ellas O viemos La atracción gravitacional Obviamente estamos pensando Solamente en la fuerza Que hace que ese martillo Este rodando ¿No es cierto? Este estirando En el sistema Entonces Las fuerzas Que se van a producir ¿No es cierto? Van a ser O sea Yo podría suponer O no Digamos Pero Aplicando la segunda ley De Newton Para masa variable Podría decir Que la fuerza 2-1 Es la variación De la cantidad De movimiento De 1 Por la función Del tiempo Y la 2 ¿No es cierto? En 2 Por la función del tiempo O sea Que en definitiva ¿No es cierto? Yo puedo decir ¿No es cierto? Justamente En este sistema Como Es un sistema Con fuerzas internas Y donde La suma De esas fuerzas internas La interacción Que existe Es igual O sea Por la tercera ley De Newton Yo sé Que esto Tiene que ser igual a cero Si son las únicas fuerzas Son fuerzas internas O fuerzas externas Digamos Son parte de fuerzas internas Me dicen Que la suma Es igual a cero Entonces Quiere decir Que no hay Ningún sistema ¿No es cierto? Que esté trabajando Entonces Haciendo el planteo De este sistema Fíjense Me dice Que La fuerza 1 2 Mala fuerza 2 1 Aplicando La segunda ley De Newton Me queda igual a esto Y como esto Era igual a cero Era igual a cero Entonces me dice Es igual a cero Si esto Si esto es igual a cero Quiere decir Que la cantidad De movimiento Total del sistema Es constante Porque si la derivada De esto Me da ¿No es cierto? Igual a cero Quiere decir Que no queda otra cosa Que esto sea Una constante ¿Sí? ¿Sí? Que es lo que quiere decir Justamente A esto que decíamos Anteriormente Que la cantidad De movimiento Inicial Del sistema De 1 Más 2 O sea De las dos partículas Tiene que ser igual A la cantidad De movimiento Final De 1 y 2 Después De movimiento O sea Esto que hablamos recién En un sistema Aislado La cantidad De movimiento Antes del sistema Tiene que ser igual A la cantidad De movimiento Después ¿No es cierto? De Lo que yo acá tenía La masa 1 Y la masa 2 O sea Tiene que ser La misma La cantidad De movimiento Que es Lo que planteamos Nosotros Acá ¿Eh? Cuando yo hago Este sistema Estoy diciendo Que la cantidad De movimiento Antes Y después De la condición En este caso Que es igual a cero O sea Equivalente ¿No es cierto? A esto Esto Es lo que nos Representa A nosotros Lo que sería El principio De conservación De cantidad De movimiento Para sistemas Que los consideramos Aislados Que lo aislamos Para poder Hacer Ese análisis ¿Eh? ¿Si? Entonces Lo podemos expresar Como lo que La cantidad De movimiento Total De un sistema Aislado Siempre Permanece Constante ¿Alguna duda Acá? Preguntas Julio ¿Qué hay que decir? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Eh? Tengo que buscar Un examen Acá Que Ahí está Bueno Si no quedaron Duda Entonces Resuelve ¿Qué hay que decir? ¿Por qué? Si Aunque la masa De las partículas No distingue Sigue siendo Como parte La cantidad De movimiento Claro Porque justamente Vos lo estás partiendo De la variación De la cantidad De movimiento La variación De la cantidad De movimiento Antes Y después En estos casos De la colisión O de la ejecución Tiene que ser igual Y justamente La cantidad De movimiento Te hace de masa La masa Nosotros Casi todo Lo que vamos A trabajar Siempre van a ser De masa constante Y nosotros Antes en el programa Teníamos El El cohete Como uno De los De los análisis Pero en realidad No lo Lo dejamos de dar Porque en realidad No tiene mucho sentido Es muchas Fórmulas Muchas ecuaciones Para hacer Simplemente Una aplicación De la variación Que sobre todo Ustedes Cuando estudian El sistema No lo van a ver Y lo que viene Electromecánica Generalmente Lo trabajan Con mecánica Y mecánica Ellos lo dan Después Bueno ¿Cuánto le dio? Dos La nota en porción Dos Cero Bueno Dice Una escopeta De masa 5,8 kilogramos Lanza Un proyectil De masa 20 gramos Con una velocidad Inicial De 750 metros Sobre segundo ¿Cuál será La velocidad De retroceso? Visto Junto Un chico No sé Que se estaba Reunido Finando Y nos preguntaba Para 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 ¿Qué? ¿Cuál es Para ¿Cuál es Génial? No sé ¿Cuál es No sé No sé ¿Cuál? Alimentar ¿Cuál es ? ¿Cuánto le dio? 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 ¿Cuánto le dio?